Hola chicos, hoy tenemos unos panecillos rápidos, eso sí, llevan mucho gluten porque llevamos harina de fuerza. Lo primero que vamos a hacer es pesar las tres harinas que vamos a utilizar para estos panecillos. Vamos a poner 250 gramos de harina de fuerza, 250 gramos de harina normal y 120 gramos de harina de arroz. Si no tenéis harina de arroz, cogeis el arroz y lo moléis muy bien molido y cogeis 120 gramos. Puede que se os quede el granito un poco más grueso, pero no importa, os saldrá bien seguro. Una vez que hemos pesado las tres harinas, vamos a mezclarlas un poco. Y ahora vamos a preparar los siguientes ingredientes, como son el agua, que vamos a utilizar, 350 gramos. La levadura prensada, que vamos a utilizar, 30 gramos. 40 gramos de aceite, de oliva, ya que le va a dar un poco de sabor. Y unos 16 gramos de sal. La sal podéis poner menos o más. Yo normalmente nunca le pongo más de 16, incluso a veces le pongo menos. Simplemente una pizca de sal, tampoco es necesario pasarse con mucha sal en el pan. El agua la podéis templar y le añadiremos los 30 gramos de la levadura y la vamos a disolver. Si nos quedan restos de otro día de levadura, la vamos a aprovechar. La tendremos bien envuelta en el frigorífico y la aprovecharemos. Ya que tienen fecha de caducidad, podéis mirar que no pasa nada. Dura bastante. Pesamos aproximadamente los otros 5 gramos que nos faltan, ya que las tabletitas estas tienen 25 gramos. Y con una espátula, una cuchara de madera, vamos a disolver la levadura en el agua, que puede estar un poquito templada. La verdad que se disuelve bastante fácil, tampoco es necesario que esté el agua ni muy caliente ni nada. No hay que pasarse de unos 36 grados de calor en el agua, eso es lo que dicen. La verdad es que la puedes calentar en el microondas, nada, 30 segunditos o un poco menos es suficiente. Y si no, pues el agua como sale del grifo. Bueno, pues ya hemos puesto en nuestra harina el agua con la levadura y hemos echado el aceite. Movemos un poco y ahora ya ponemos la sal. Ya veis que yo la pongo a ojo, ya no la suelo pesar. Aproximadamente, nunca suelo llegar a los 16 gramos. Y ahora lo mejor siempre, con la mano. Lo podríamos hacer en la tabla, pero la verdad por no manchar mucho, lo suelo hacer en un bol, cuando lo hago a mano. Lo podéis hacer en procesadora, en amasadora, lo que tengáis. El proceso es siempre el mismo. Se trata de mezclar todos los ingredientes y por último añadir la sal. Y bueno, ahora ya, cuestión de amasar, iremos un poquito rápidos. Siempre podemos tener a mano un pelín más de agua, por si nos hiciera falta, o un pelín y también un poquito de harina. Por si tenemos que utilizar, que luego utilizaremos, para nuestra mesa de trabajo, un poquito de harina. Y nada, a amasar. Bueno, ya sabéis que estas masas rápidas de pan llevan mucho gluten. Lo vuelvo a repetir. Y bueno, le damos unos meneitos así, unos golpecitos, para ayudarnos que el gluten enseguida hace su efecto. Si estas masas de pan rápido las dejamos reposar, una hora o que doble su volumen, tendremos que ponerlas con el horno caliente. Pero si queremos hacerlo más rápido, lo vamos a poner con el horno frío, que es el caso de hoy. Como veis, una vez que ya vemos que tenemos nuestra masa, no la dejo reposar, simplemente la tapo con el bol, mientras preparo las bandejas y las bolsas en las que vamos a hornear el pan. Por aquello de que no se reseque. Pero vamos, que es un momento que tampoco va a resecarse. Pues nada, vemos ya como el gluten va haciendo el efecto y el pan ya va cogiendo otra textura. Y ahora simplemente vamos a hacer nuestras porciones. Podemos pesar las porciones y hacerlas todas exactamente iguales. A veces tampoco es necesario y aproximadamente podemos contabilizar las que queremos sacar del trozo que terminamos de masa. En este caso yo voy a sacar 8 panecillos. Nada de peso exacto, una cosa aproximada. Bueno, y ahora ya vamos a proceder a coger un trocito de masa y hacerla hacia adentro. Y luego le damos unos pellizquitos para que una la masa en el fondo del panecillo. Vamos a bolear lo mejor que podamos, ya que aquí no soy profesional, simplemente soy que me gusta cocinar y nada más. O sea, hemos pulverizado un poquito de harina en nuestra mesa de trabajo. Y vamos a ir poniendo nuestros panecillos. Bueno, fijaros más o menos. Yo lo hago así, no quiere decir que sea perfecto, pero el pan queda rico y rápido y bien. En casa gusta mucho. Vamos formando nuestras bolitas. Ahora vamos a ir un poquito más deprisita. Y hacemos lo mismo con todas. Con esta misma masa os podéis hacer un pan redondo, una barra, dos barras. Con toda la misma cantidad podéis hacer lo que queráis. Hoy hacemos panecillos redondos. Ya veis que esta masa no se pega ni nada. Una vez que hemos formado los panecillos, pues mira, ahora vamos a proceder a hacerle unos cortes. Yo en esta ocasión, pues le he hecho cuatro cortes a cada panecillo. Por si luego queremos recortar la tapa de arriba para rellenarlos, que también se puede hacer. Ahora podéis hacer los cortes con un cuchillo, con una cuchilla, en fin. Yo tengo un cúter especial para esto. Por lo general se moja un poquito la cuchilla para cortar. Yo tengo este cúter específico solo para el pan. Cuando veo que la cuchilla está fea, pues la quito y una nueva. Pero vamos, que no es necesario. Ya os digo que también con una cuchilla normal de estas sueltas, con mucho cuidado, por supuesto. O con un cuchillo. Bueno, pues yo le voy a hacer estos cuatro cortes a mis panecillos. Como sabéis, el horno todavía está frío. No hay que precalentar nada el horno. Vamos a meter el pan con el horno frío. Y estas bolsas, que son especiales horno y microondas, que las venden en muchos supermercados para poner el pollo, la carne, el pescado con estas hierbas que suelen vender. Pero también las venden en paquetes, solo bolsas con los cierres. Pues estas son ideales para cocinar el pan. Espolvoreamos un poquito de harina dentro, con el fin de que no se nos peguen nuestros panecillos. Y vamos colocando. Yo pongo cuatro panecillos de este tamaño en cada bolsa. Así que hoy vamos a usar dos bolsas y vamos a cerrarlas. En una bolsa de estas os puede caber un pan redondo, una barra, si no son muy grandes, dos barras. Siempre dejaremos una separación de uno a otro porque, por supuesto, el pan va a crecer un poco, a veces bastante. Y ya está listo. Bueno, y ahora vamos a cerrar las bolsas. Yo las recojo un poquito en la parte de arriba para dejar espacio. Y el cierre que lleva la bolsa vamos a utilizar. En una misma bandeja de horno nos va a caber los ocho panecillos. Y bueno, ahora vamos a hacer con una tijera un corte o dos en cada bolsa, pero muy chiquitín. Muy chiquitín. La bolsa lo que va a hacer es que va a producir una humedad al pan y va a crear cortecita. Lo vamos a tener al horno, que se doren más o menos a nuestro gusto, unos 30 minutos. Es que depende del tamaño del pan, del panecillo. Aquí os dejo la receta escrita, ya que no la tengo en el blog todavía. Y nada, ya me contaréis qué tal. Muchas gracias por vuestra atención. Siempre que metáis el pan en el horno, aunque tengáis los minutos más o menos aproximados, vigilar por si acaso. Bueno chicos, hasta otra receta. ¡Gracias!